¡Aaah! Sí, y ahora le dio por estar de entrevista en entrevista, como si no supiéramos lo que pasó aquella vez. ¡Así son, tía! Por eso es mejor otras cosas más productivas. Por ejemplo, ver telenovelas tuercas. ¿Novelas tuercas? ¿No serán novelas turcas? No, tuercas, porque al principio hacen twerking y luego se vuelven puercas. Pero es muy raro, así que... ¡Ah, pues! Un día en cada cosa. ¡Ay, sí! Yo no entiendo, por ejemplo, esa moda de incluir todo a la fuerza. ¿Cómo? ¿Viste la última versión de Peter Pan? ¿Qué tiene la nueva Peter Pan? Que es Peter Pan, pero pan integral, o sea, Peter Chamín. ¡Ay, tía, qué racista! ¿Acaso te parece mal que rompan los estereotipos en la industria cinematográfica? No, está bien que rompan estereotipos, pero que no rompan las pelonas. ¡Fía! No digas esto. ¡Las pilonas, quise decir! ¡Pilonas! No me jales la lengua. ¿Viste la versión live action de Pinocho? ¿Viste helada que presentan? Sí, lucía un poquito diferente a la de la versión animada, pero debe ser que hacía mucho frío. Por eso era helada. ¡Helada! ¡Ay, pero yo me refiero a que era calva! ¿Te das cuenta? ¡Era calva! Imagínate que se ponga eso de usar la ropa, la moda así, rapada. Pelados. Sí, imagínate, nos quedamos sin clientes. No, imagínate, además, no, no, imagínate, y Will Smith le pega, digo, ¿qué? Ah, sí, imagínate, hay gente que se rapa todo, desde las canillas hasta el cuello. ¿De qué, qué, qué? ¿A dónde? Cuello, cuello, cuello. Ah, cuello, sí. No dije cuello. Bueno, ya llegarán clientes a la peluquería, tenemos que estar preparadas. ¿Preparadas para qué? Sí, para los clientes que... ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¡Hola, bienvenida! ¡Hola, qué linda visita, Paulita Cádiz! ¡Por favor, adelante! ¡Todo lo siento! ¡Qué bonita! Bienvenida a la peluquería de Rizos y Concha. ¡Ay, qué bien que señalamos! Y no, Concha. ¡Ah, qué! ¡Ay, sí! ¡Qué bien que has venido! ¡Bienvenida! ¡Qué bonita! Gracias. Siempre es lindo mimarse un poquito, aunque estoy alejada de las pantallas, me quiero ver bien. ¡Ay, sí! Aquí te vamos a mimar. ¡Ah, a mimar! Esa palabra suena como una mezcla entre mimir y mamar. Sí, aquí te vas a mimir, mientras nosotros te mimamos. ¡Ah, sí, casi digo mamar! ¡Ah, sí, sí, sí! Gracias por venir. Bueno, he venido para que me arreglen un poquito, porque bueno, si no estoy todavía en la tele, quiero siempre verme bien presentable. ¡Ah! ¡Ah! ¡Para, para, para! Yo, yo te veía como periodista en cierto canal que Leonel conoce muy bien. Sí, estuve haciendo prensa, unidades móviles, reportes. ¡Oh, wow! Así que has estado en la red que nadie ve. Digo, ¿qué? ¡Ah! Y, 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 entonces, eh, has sido presentadora, me imagino que te han aumentado tu sueldo. Eh, no, tuve otro tipo de aumento. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bienvenida! ¡Ah! Este es el club de las aumentas. Bueno, pero, ya que estarías en la pantalla. Mira, tienes una buena voz, facilidad de palabras. Sí. Y esa carita de niña. ¡Ah! Casa Televisiva, pero me invitaron a una, a formar parte de otro canal, también en la zona de Miraflores. ¡Qué bien! Espero que aquí sí te paguen. Digo, eh, yo te veía en las mañanas y ahora ya no. Ahora no me digas que estás en la noche, no me digas que eres competencia y de, ah, bueno, de este programa nadie es competencia. Ya, ok. ¿Por qué ya no estás en la mañana? Bueno, necesitaba un poco de darnos un respiro, reinventarme, probar nuevas cosas. Ya estoy en eso. Me alegra que hayas dejado las drogas. ¿Qué? Ah, no, ¿no era eso? Ah, no, ah, no eran las drogas. ¿Qué es eso? ¿Cómo que dijo las? Sí, o sea, la tele es bonita, pero quiero experimentar otras cosas. ¿Otras cosas? Sí. Pero probaste hacer radio. Sí, hago radio en las tardes. Ay, qué lindo. Yo también le he dicho a mi chico, quiero experimentar. ¿A qué? Ah, sí, ay, qué bonito. Entonces estás en la radio. ¿Y qué otras experiencias terapéuticas quieres probar? No me digas que quieres ser TikTok. Tóker, influencer. Si no has visto, se está acabando el Leonel Francisco. ¿Qué? Ah, sí. Ah. No, la verdad es que quisiera actuar. Me gustaría hacer teatro. Quizás alguna producción audiovisual. Ay, mamito. El teatro es hermoso, pero lamentablemente no se gana mucho. Sí, me han contado que se sufre al principio, pero quiero vivir esa experiencia en un escenario. Se nota que la chica no come mucho. Yo creo que morirse de hambre no le va a afectar. Seguro que te van a invitar y cuando lo hagan, nos contratas. Y nosotros te vamos a peinar en camerinos y así te vamos a hacer vibrar. Y hablando de vibrar, ¿tienes a alguien que te haga vibrar? Ahora sí tienes chico, estás soltera. ¡Wiii! Sí, estoy soltera. ¡Ay, soltera! ¿Estás soltera? ¿Pero qué pasa con estos chicos que no se ponen las pilas? No, estoy soltera, pero no sola. Por ahora estoy disfrutando de mi hijita. Ay, qué lindo. Yo tampoco estoy soltera. Yo digo, soy del pueblo y al pueblo me entrego. Y así hago mis discursos. Ay, qué lindo. Sí, así que vos también te entregas al pueblo. Claro, mientras no hay un anillo en el dedo, somos del pueblo, ¿no? Ay, qué lindo. Es de mi equipo, me encanta. Y a ver, contanos algo más. A ver, hablando de familia, yo sé que tú tienes un tío famoso. Paulita tiene un tío famoso. ¿Quién es? Sí, no me gusta mencionarlo mucho, pero bueno, soy sobrina de Omar González. ¡Oh! Pero esta niña no deja de sorprenderme. Ay, a mí me gustaría cantar. Y no habla en privado porque nunca habla. Sí, es el hombre de las pocas palabras. Déjame decirte, Omar, háblame un poco más. ¡Ay, Paulita! Fue un gusto tenerte acá en la peluquería. Espero sinceramente que cumplas tu sueño de actuar. Todos te estaremos apoyando. Ay, muchas gracias. No, todavía no eres actriz, ¿verdad? No, todavía no. Entonces tienes plata. Son 200 pesos. O, bueno, nos puedes pagar con entradas a un concierto a Octavia. Tú eliges. Les voy a hacer la transferencia. ¿En unos minutitos? Ah, sí. Ok. Ya. Nos vemos. Gracias. ¡Ay, Paulita! ¡Ay, Paulita! ¡Ay, Paulita! ¡Listo! ¡Ay, gracias! ¡Ay, Paulita! ¡Tía, nos han estafado de nuevo por tu culpa por atrás! ¿Qué? ¡Ay!